Iniciamos un año nuevo y con él las ganas de saborear ese delicioso pan dulce tradicional llamado Rosca de Reyes. Acompáñanos en el siguiente video para conocer un poco sobre la historia y significado de esta deliciosa tradición, así como unos cuantos aspectos nutricionales para que puedas disfrutarlas sin remordimiento alguno. Te recuerdo que el contenido es traído gracias al apoyo de Grupo InMenu, iniciativa mexicana de nutrición. Mi nombre es Jorge Méndez y yo soy Gerardo Alfonso González, tus nutriólogos de cabecera. La Rosca de Reyes es un platillo dentro de la categoría de postres que se consume los días 6 de enero, pero ¿conoce su historia? Cuenta la historia de la Biblia que, después de que el niño Jesús nació en Belén, región donde gobernaba el rey Herodes, unos magos de oriente vinieron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está aquel que nació rey de los judíos? Hemos visto su estrella cuando estábamos en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes quedó desconcertado y toda Jerusalén junto con él. Por ello, decidió reunir a todos los sacerdotes principales y a los escribas del pueblo con el propósito de investigar el lugar en el que habría de nacer el supuesto rey. Ellos, al decirle que en Belén, mandó llamar secretamente a los magos para enviarlos ahí y les dijo, vayan y busquen a ese niño y cuando lo hayan encontrado, regresen a mí para que yo también vaya y le adore. Cuando los magos, guiados por la estrella de oriente, llegaron al lugar, entraron en el portal y al ver al pequeño recién nacido con su madre María, empezaron a rendirle homenaje. Le presentaron tesoros propios de sus regiones como regalo. Oro para un rey, incienso para un dios y mirra para un hombre. Más lo interesante del relato comienza aquí, debido a que los magos no regresaron con Herodes por una advertencia divina que se les hizo en sueños, así que marcharon de regreso a sus tierras. Herodes, inquieto por perder su trono y enfurecido al ver que los magos resultaron más astutos que él, ordenó a sus tropas que eliminaran a todos los niños en Belén y sus alrededores que tuvieran menos de dos años. Esta historia nos cuenta también que José, esposo de María, tuvo un sueño con el ángel de Dios donde éste le decía, levántate, toma al niño y a su madre, huyan a Egipto y quédense ahí hasta que yo te indique. Porque Herodes está buscando al niño para eliminarlo. José lo cumplió al pie de la letra y los tres permanecieron en Egipto hasta el fallecimiento del rey Herodes. Es importante tener una noción general de la historia para poder entender los elementos que componen la rosca de reyes y su significado. Por ello comenzaré diciendo que la forma de la rosca para algunos simboliza la corona del rey de los judíos y la fruta y sus decoraciones representan las joyas de la corona. Para otros la forma de la rosca simboliza el amor a Dios, ya que no tiene principio ni fin. El cuchillo con el que cortamos la rosca simboliza el peligro en el que se hallaba el niño Jesús mientras lo buscaba el rey Herodes. Y según la tradición, encontrar el famoso muñequito es un símbolo de mucha suerte y aquel que lo encontrase deberá ser anfitrión de otra celebración posterior. Por ejemplo, en México es el 2 de febrero o Día de la Candelaria y la tradición menciona que esta persona debe encargarse de arropar con un atuendo memorable al niño Jesús y ofrecer a sus invitados los tradicionales tamales hechos de maíz, el cual es considerado el alimento prehispánico por excelencia, y chocolate, el alimento de los dioses. Es importante mencionar que la costumbre de partir la rosca nació en la Edad Media. En Francia comenzó a celebrarse esta fecha por parte del cristianismo, donde la gente se reunía en la noche familiar alrededor de una rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutas cristalizadas, en la que se escondía un haba como símbolo de la persecución y huida del niño Jesús. Hoy en día, el haba ha sido sustituida por una de estas figuritas de plástico que todos conocemos. En el mundo de la nutrición existe mucha controversia alrededor de este tema. Se dice que la rosca junto con el chocolate caliente son una bomba de calorías, que están preparadas con conservadores y químicos dañinos, o que contienen muchísima azúcar, y más aún las presentaciones nuevas rellenas de mermelada, nata, chocolate, entre muchas otras cosas. Así es que, vamos a realizar un análisis breve y general sobre esto. Si partimos de una rosca de reyes preparada con ingredientes tradicionales y de tamaño familiar para 10 personas y con un peso de 1 kilogramo, una de sus rebanadas individuales de 100 gramos contiene unos 44 gramos de hidratos de carbono en forma de las costras de azúcar y junto con los frutos cristalizados y ate, lo cual equivale a 11 cubos de azúcar, acompañado, por supuesto, de 2 cucharas de mantequilla, comprendiendo 6 gramos de grasas saturadas de los 15 gramos de grasas totales. Esto, junto con el pan y todo aquello que compete su preparación, resulta en un total de 370 calorías por rebanada, equivalente a un desayuno moderado. En cuanto a las variedades rellenas, puede llegar a duplicarse dicho valor calórico por rebanada. Lo cierto es que no todo resulta tan malo, ya que por los ingredientes utilizados, la rosca tiene un alto contenido de proteínas, fibra y micronutrimentos. Entonces, retomando, ¿rosca de reyes y chocolate caliente? Claro que podemos comerlos, considerando una rebanada de rosca con una taza de chocolate. O si eres de los que cada año repite porción de rosca, utiliza café sin azúcar en lugar de chocolate. Y recuerda bien esto, sea cual sea el tipo de rosca que tú elijas, mientras moderes tus cantidades en porciones y prediques un estilo de vida saludable, podrás disfrutar de estas festividades sin mayor problema. No olvides que una vida sana te permitirá gozar de estas deliciosas tradiciones por mucho tiempo. Y, como toda gran historia tiene su final, terminaremos con el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y muy importante, activa la campana de notificaciones para estar informado en todo momento cuando hay un video nuevo. Déjanos tus comentarios para conocer tu opinión acerca del tema y qué contenidos te gustaría conocer más adelante. Mi nombre es Jorge Méndez. Y yo soy Gerardo Alfonso González. Tus nutriólogos de cabecera. ¡Feliz Año Nuevo y hasta la próxima! Un brindis, papi. Vamos a darle. Vamos a darle un brindis, papi. ¡Salud! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Pendejo! La dejé en el plato. ¡Va de nuevo! ¡La pasa! Va de nuevo, va de nuevo. Ya, 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 esta es la mágica. Esta es la mágica. Pero, pero ¿cómo lo ibas a...? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Es que brindamos, pero no me la llevé a la boca así. ¡Ah! Ok, ¿y solo la chocaste? Sí, solo la choqué yo. Sí, 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 perdóname. ¡Va de nuevo, va de nuevo! Sí, claro que sí, papi. Un pedazo de rosca con una... No olvides que una vida sana te permitirá gozar de estas tradiciones por mucho tiempo. Perdón. Sí, sí, va de nuevo, va de nuevo. Terminaremos con el video de hoy. No, me la puse mal, pinche. ¡Te lo mueve! ¡Te lo mueve! ¡Me la puse mal, pinche! ¡Gracias! ¡Te lo mueve! ¡Te lo mueve! Gracias por ver el video.